El reporte que tenemos es que arrancó este incendio, muy probablemente ha sido por alguna condición natural, se había estado haciendo observaciones a los dueños de estos predios, de que se estaba acumulando mucha, inclusive lo había hecho ya protección civil, muchas ramas y hojas que pudieran provocar un incendio como el que se está provocando en esta ocasión. Ya hay gente de CONAPOR, hay gente de otras instituciones que son las responsables de atender este tipo de incendios, inclusive que hay presupuesto, hay un presupuesto específico, inclusive se ha mencionado ustedes por los medios, los presupuestos que hay para Coahuila, ahorita en Coahuila tengo entendido que tenemos alrededor de seis incendios ahorita activos que se están tratando en todo lo que es el estado de Coahuila, y ahorita pues nosotros estamos apoyando tanto con bomberos como con protección civil para lo que podamos hacer. Normalmente no debemos de entrar porque no hay peligro para las personas, hay peligro nada más para lo que es el medio ambiente. Hasta el momento, ahorita gracias a Dios no ha habido vientos fuertes, esperemos que así continúe. Bajo esta condición es muy probable que se pueda llegar a controlar más o menos rápido. Con la imagen de Miguel Cerda para RSG informó, Enrique Hurtado.